¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Cristina! ¡Dame, dame, que me hizo mi pañalista! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ya! ¡Ya, mamá! ¡Ya! ¡Niño, tienes minutos para llamar! ¡No tengo, mamá! ¡Eso es arreglada! ¡Eso es duro, weá! ¡Diño! ¡Ey! ¡Ey! En este momento estamos sintiendo un sismo bastante fuerte. Bastante fuerte. Inició hace unos cuantos segundos. Estamos esperando en este momento el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico. En este momento está aumentando. Rogamos a todos mantener la calma en este momento. Es un sismo bastante fuerte que se mantiene. Son las 11.25 minutos de la noche. Reiteramos calma a todas las personas que están viendo esta señal y les agradecemos tomar como siempre las medidas de precaución que nos recomiendan. Ya finalizó este sismo. Bueno, estamos esperando. Aquí vemos, compañeros, si podemos ver también las cámaras del tránsito. Sí, para esperar el reporte del Opsicori lo más pronto posible de las autoridades sismológicas para tener los datos de epicentro, profundidad y también intensidad del movimiento. Tenemos reporte de que en San Pedro se ha sentido bastante fuerte. Aquí tenemos las imágenes que fueron registradas por las cámaras de telenoticias. Esto en el sector de Zapote. Un movimiento bastante fuerte que fue sentido a las 11.25 minutos. Tenemos el reporte preliminar. Se trata de un sismo con magnitud 6.3. Ubicado 12 kilómetros al noroeste de Laurel en Corredores, en Punta Arenas. Como decimos, se sintió bastante fuerte en varias olas del país. Un sismo de 6.3 con epicentro al noroeste de Laurel en Corredores. Este es el reporte preliminar que tenemos en este momento del sismo que se registró entre las 11 y 23, 11 y 24 minutos de esta noche. Gracias. 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 Gracias.